El conflicto venezolano afecta a la información y también a los periodistas que la cubren a diario. Anoche el allanamiento a la vivienda de una periodista prendió las alarmas en un país en el que el cerco informativo es una denuncia común. Elia Gélica González nos cuenta cómo se hace periodismo en un país en crisis. Un día normal de trabajo para los periodistas en la Venezuela de los últimos años implica necesariamente un casco, chaleco y máscara antigás. El medio de comunicación y porque nosotros tenemos que estar en la calle cubriendo esos acontecimientos, nos brindan esas herramientas. Ser periodista se ha convertido en una profesión de alto riesgo, casi una hazaña que muchas veces trae consecuencias inesperadas. Así quedó la casa de Mildred, ella es periodista de sucesos de un diario nacional. Vivir frente a la Plaza Altamira la ha hecho ser testigo de primera fila de las revueltas que hoy cumplen 39 días. En la noche de ayer le tocó ser noticia. Cuando subo me percató que ya mi casa estaba allanada, que estaban los funcionarios aquí, se llevaron dos computadoras de mesa, una laptop, una tablet. El allanamiento sucedió en el marco de las protestas ocurridas luego de la marcha opositora. Aunque algunos videos de vecinos muestran la acción policial y militar, la versión oficial es otra. Hemos encontrado guantes que se utilizan para agarrar lo que es la parte del material disuasivo cuando obtuvo la policía. Hemos encontrado máscaras antigas en este apartamento. Hoy un grupo de periodistas salió a reclamar su derecho a informar. Un derecho que dicen está boicoteado por la censura a medios autodenominados independientes y la autocensura producto de la venta de medios a sectores prooficiales. Decir soy periodista es una ofensa. Es una ofensa. Es la manera de ocultarnos la información. Las redes sociales con los riesgos que esto implica, así como los medios internacionales, han pasado a ser el referente de lo que ocurre en Venezuela, algo que ya ha generado reacciones. Si no ratifican, fuera de Venezuela, CNB. Fuera del aire. NTN24. Fue una decisión de Estado. Denuncio a la agencia Fran Press de Noticias. AFP. Está en la cabeza de la manipulación. Y es que mostrar un carnet, ser mujer, estar embarazada y además ser periodista, no parece ser algo que impida una acción contra los medios. Hoy se acordó con la Guardia Nacional que no habrá más detenciones a comunicadores, pero existe la sospecha de que esto dependerá de la información que se difunda. En Caracas, Venezuela, Elia Angélica González, Univision.